Realmente, ¿cómo se? Como un naveg. ¡Empecemos! Hola chicos, muy buen miércoles para ambos. Hola. Y nosotros seguimos con la información porque... ¡Chocaron dos putos en rojo! Falleció el primer presidente que tuvo Ucrania desde su independencia de la Unión Soviética. No se puede hacer más lento. Y se realizó un funeral para esta persona que representa un... No se puede hacer más lento. La verdad que es una cuestión muy importante para este país ya que pudo independizarse. ¡Embraga, embraga, Diego! Bueno, vamos... Después seguimos con esta información, ahora... Habla del telescopio, Ale. ¿Cómo? Habla del telescopio, Ale. Habla del telescopio. Bueno, acá estamos. ¡Échalo! 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 ¿Qué demás? No, claro, pero... No, duda, duda. A ver, está bueno que empiecen... Sí. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the Scatman can do it, brother, so can you. I'm the Scatman. Me daríamos un descanso. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Escúchame, ¿querés cerrar? No, no lo hagas, señor. Como siempre, lo mejor está detrás de cámara. Quédense con Tete y Olvi. ¿Qué? Tete y Olvi. ¿Qué? La cosa no termina acá. Hola, Marietti. Bueno, pará, lo estoy dejando al señor. A la Beto. Arranca. Lo estoy dejando a Beto que hable, ¿ok? Uh, se picó. Entra el informe y vos recibís el piso, Marietti. Lo hicimos durante un año, no puede ser tan complicado. Chapó la carrera ayer. Cortá la que es muy largo, poné música, como dice mi amigo Beto. Estoy mirando atrás y puedo ver a mi manguera. ¿Qué? Saludo a Ale Magnetti, nuestra abogada especialista que está aquí a nuestra derecha. ¿Quién garpa esto? Desde que llegué a Buenos Aires fue la primera vez que comencé a tener encargada. Y la verdad es que tengo un recuerdo muy cariñoso de cada uno de los encargados de los departamentos en los que fui viviendo. Con todos me llevé muy bien. ¿Le dejaste la llave alguna vez a la encargada? Sí, había uno que directamente casi era... Vivía con vos. Entraba todos los días. Tuvimos una relación, una amistad y se convirtió en relación. Me he olvidado cosas y Julio me ha salvado de cada una que le tengo que agradecer un montón. General, los administradores hacen la asamblea y cuando va a decir, che, pero yo no me enteré, me dijo nada. ¡Ah! 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 Pero abrí el mail. ¡Ah! 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 Deja de rodar y todo. Debería ser por varias, por varios canales la comunicación. Porque lo más lógico, o por lo menos antes, era en el ascensor una nota. Y puedo ver... Siempre me termina quedando esa duda sobre cómo tiene que ser la notificación con respecto a una asamblea. A esta flor voy a regar con mi manguera. Dos horas después. Agradecerles a todos los que escribieron porque me llegaron un montón de consultas. Y a la va. Vamos a ir respondiendo poco a poco. Tengan paciencia porque llegaron un montón, así que quiero agradecerles. Vale. Vamos a ir respondiendo todo durante el programa, así que quédense ahí enganchados. Sí, obvio. Hoy te vi y recordé que te acercás... Lo repito porque vale la pena. Como siempre, lo mejor está detrás de cámara. Quédense con Tete y Olvi. ¿Qué? Tete y Olvi. ¿Qué? Quédense con Tete y Olvi. Qué loco, Dios. Deber de mi manguera. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Impecable! ¡Impecable! ¡Hay que perseverar! ¡Impecable! ¡Yo te puedo hablar de cualquier cosa! ¡Ucrania! ¡Europa! ¡Rusia! ¡El conflicto europeo! ¡Tuki-tuki! ¡Tuki-tuki! ¡Pum-pum-pum! ¡Telescopio! ¡No sé, hermano! ¡Impecable! 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 Te van a tratar de encasillar, de estigmatizar la rubia linda que anda. Nada. ¿Vos? Más que una cara... Más que una cara bonita. ¡Vos lo dijiste! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más que una cara bonita! ¡Una que yo sé! ¡Años sentadita ahí dos horas a la mañana! Y mirá cómo viene arrasando. Ahora vas a presentar la nota. Aparte hace dos meses que está ahí esto solo. ¡No, no, no! ¡Impecable! ¡Mirá! ¡Es una presentadora! A mí me encanta. Y yo... Decí la verdad, ¿no? Siempre te estoy abarrileteando. Dale. Porque después me dicen... El formato. ¡Tan mala no es! El formato. Vos traete algunos avisitos y... Fijate si podés poner algún banguín. En eso estoy. Igual pará. Rebancaste ahí del otro lado que no te largaban. No, pero... Ni se inmultó. Y nada de... ¿Qué pasa, chicos? Me dijeron que... ¡Rosa! Ahí va. Yo esperé que pongan el paño y me tapen un... Bueno, la verdad es que yo esperaba, pero bueno. Muy bien. Puede pasar. Puede pasar. Me contó Rita que entre programa y programa, porque tenés la radio, te cambiás en el auto. Sí, es cierto. Llevo mi bolsito. Un lugar de Provincias Unidas, de Ruta 3, de... ¿Sabes por dónde yo voy? Por Brigadier. No es pará, pero no digas dónde es pará. Bueno, bueno, bueno. Antes de subir a General Paz. Cuando venís de San Justo. Antes de subir a General Paz. Antes de subir a General Paz, hay un lugar ahí grande. No vamos a decir que auto es porque... Donde la gente se divierte. Y ahí... Y ahí me cambio, hay un costado. Ahí, ahí al costado, hay una callecita chiquita. Ahí me cambio. Todo. Y sí, me tengo que cambiar todo. Es más cómodo. Los cámaras despertaron, ¿viste? La bombacha. ¿La bombacha la guardas en algún lugar puntual del auto? Claro, pongo en una bolsita y después... Lo de la bombacha lo preguntó Anita, porque a mí me da vergüenza. Pero... Digamos, es muy higienical, ¿eh? Y ella se... Lo ha contado acá, no es una eficiencia. Se cambia la bombacha a través de por día. Claro. Por lo cual, en el auto, cuando viene el cambio... Sí, sí, lo dejo y lo tengo guardado hoy. Pero muy bien, muy bien.